Música Primero agradecer a los organizadores y comentar el foro por esta invitación a nosotros Yo vengo de un país pequeñito, de Ecuador Originalmente soy colombiano pero ya llevo 15 años en el Ecuador y pues nada, traemos un mensaje creo que sencillo pero creo que podemos aportar un poco a esta discusión sobre la crisis urbana en América Latina Pero hay que hablar un poquito de Ecuador antes de eso Yo creo que es muy interesante lo que estamos viviendo en el Ecuador En el Ecuador en el 2008 promulgamos una nueva constitución una constitución que reconoce el derecho a la ciudad una constitución que reconoce el derecho al hábitat una constitución que reconoce el derecho a la vivienda, al agua Es una constitución única en el mundo porque por primera vez en la historia la naturaleza es un sujeto de derechos Y yo creo que hay que seguir un poco los ejemplos de los países Así que nada, les invito entonces a iniciar esta pequeña reflexión esta pequeña conversación en torno a la crisis urbana en América Latina Va a ser una presentación muy rápida Entiendo que tenemos 15 minutos 15 minutos que los vamos a intentar distribuir en estas tres partes que tenemos ahí en la pantalla Una primera parte que va a buscar o que va a intentar darle una mirada muy rápida a este concepto que llamamos la ciudad neoliberal Una segunda parte en la cual nos vamos a concentrar para mí y para muchos autores e investigadores representa el corazón de la crisis urbana en América Latina que es el tema de la crisis del empleo urbano Y una conclusión sencilla que creo que puede aportar a este foro que es un poco desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la institución en la que represento cuál es esa verdadera crisis de la ciudad latinoamericana Así que les invito a seguir Esta primera parte buscará entonces interpretar o dar cuenta de cuál es ese nuevo modelo de acumulación y que para mí tiene que ver mucho con la configuración actual de las ciudades latinoamericanas Lo que algunos llaman la tercera revolución urbana está fundamentalmente establecido en dos o se explica por dos maneras o por la conjunción de dos realidades que se estrellaron en la historia y que ocasionaron que estemos atravesando el momento que estamos pasando Uno definitivamente es la penetración de la doctrina neoliberal en las estructuras políticas económicas y sociales de América Latina que se ha venido desplegando en los últimos 30 o 40 años Y lo otro, el otro factor digamos importante en este nuevo modelo de acumulación es lo que llamamos la revolución tecnológica Por un lado, digamos ese neoliberalismo que es lo que hizo y que conocemos bastante bien una liberalización de la economía una reestructuración del Estado una flexibilización laboral y una apertura externa Y por el otro lado la revolución tecnológica pues incorporó una microelectrónica una tecnología de información una biotecnología y les cuento esta historia para entender que la crisis urbana digamos no se genera en la ciudad misma no la generamos los ciudadanos mismos la crisis urbana latinoamericana fue generada en otros escenarios en otros escenarios y lo que estamos viendo hoy digamos en este nuevo proceso de reestructuración en la organización del funcionamiento del sistema económico mundial lo que algunos llaman la globalización es la necesidad de ver estos procesos hoy desde la perspectiva urbana y preguntarnos como se preguntan autores como Carlos de Matos cuáles son los cambios que observamos en la estructura en la organización en el funcionamiento y en la apariencia de las ciudades de América Latina que digamos corresponden a estas transformaciones que en los últimos 30 o 40 años estamos viviendo en el continente estamos viviendo en el continente para muchos digamos hay muchas explicaciones hay muchas tendencias de lo que hoy están atravesando las ciudades en América Latina pero si en algo podemos estar seguros o en algo podemos estar de acuerdo es que América Latina América Latina urbana atraviesa por un muy fuerte proceso de desregulación de sus mercados de trabajo y por lo tanto estamos enfrentados a unas ciudades tremendamente desiguales y para nosotros digamos en las investigaciones que hemos podido adelantar eso digamos explica fundamentalmente la crisis de la ciudad latinoamericana en este cuadrito yo les presento simplemente cuáles son las tendencias constitutivas de la economía mundial y en el cuadro de la derecha cuáles son los efectos urbanos llamamos genéricos porque de alguna manera son efectos que comparten todas las ciudades latinoamericanas entonces por un lado como tendencia constitutiva tenemos la liberalización la desregulación y la flexibilización de los mercados laborales el desmontaje de los arreglos institucionales establecidos en fases previas como la FISA que iniciara y el crecimiento de un sector de servicios en el que coinciden empleos de muy altas y muy bajas remuneraciones es decir en la economía urbana en América Latina dio un salto muy importante a una economía terciaria a una economía de servicios a una economía que fundamentalmente desmanteló los mercados del trabajo en el continente y esto ocasionó a la ciudad digamos una serie de consecuencias una de esas consecuencias las tenemos aquí a la derecha por un lado tenemos una mayor segmentación y precarización e informalización de los mercados del trabajo se consolida una situación marcada por acudas desigualdades tenemos un medio urbano donde la mayor homogeneidad de las áreas de residencia de grupos cada día más ricos un aumento importante en la fragmentación y la tuburización de las ciudades y la emergencia de nuevas maneras de nuevas formas de exclusión y de pobreza social no sé si alcanzan a ver allá atrás ya no creo pero este cuadro lo que nos marca es el comportamiento de la pobreza en América Latina para el año 2010 la mancha azul corresponde a los sectores que están fuera de la pobreza la mancha roja corresponde a aquellos sectores que están dentro de la línea de pobreza y esta línea un poquitito más amarilla nos marca las tasas de indigencia digamos de indigencia urbana en América Latina digamos que como siempre IT marca digamos los números más dramáticos y Uruguay tiene los mejores números a nivel digamos de las tasas de pobreza urbana lo que tenemos aquí básicamente como promedio como promedio como resultado de todos estos de todos estos procesos de transformación en la ciudad latinoamericana es que 7 digamos 3 de cada 10 latinoamericanos urbanos viven en condiciones de pobreza y de esos 3 1 vive en la indigencia y uno no se puede decir mentiras en esto esta es la verdadera radiografía del proceso de desarrollo urbano consolidado en América Latina pero ojo con eso estos son números digamos oficiales estos datos son un poquitín mentirosos y no hay que ser digamos extremadamente revolucionario para entender que la forma como estamos midiendo la pobreza en América Latina es una forma imperfecta yo recuerdo un estudio que hizo el ministro Larraín un ministro de Sebastián Piñera en Chile es decir no estamos hablando de ningún revolucionario de mucho menos digamos un sector de la derecha chilena que gobernó Chile hace digamos los últimos 4 años y el ministro decía si medimos si perfeccionamos un poquitito mejor las formas como estamos midiendo la pobreza en Chile Chile tiene una tasa de pobreza alrededor del 13% si la perfeccionamos un poquito los instrumentos de medición las mediciones nos darían por el orden del 40 42% y eso yo estoy seguro que pasa en toda América la Reina por lo tanto digamos tenemos una franja digamos que está digamos aquí entre la zona roja y la zona azul que es una franja una franja oscura una franja que no sabemos cómo se comporta una franja que estamos empezando a estudiar y que estamos empezando a entender vamos a ir a la siguiente cómo se manifiestan digamos estas líneas digamos que son números fríos y que son números agregados cómo se representan en el espacio en el espacio urbano y les traigo un ejemplo simplemente de cómo se distribuye digamos en el espacio en el territorio el ingreso en una ciudad como Santiago de Chile este es el mapa de Santiago y aquí claramente vemos digamos cómo los números más rojos se aglutinan y tienden digamos a agruparse en unos sectores de la ciudad muy determinados muy precisos digamos que es lo que en Santiago de Chile llamamos el cono de alta red y tenemos una ciudad poniente sur poniente digamos totalmente desabastecida de esa ciudad global de esa ciudad incorporada de esa ciudad competitiva que nos venden como Santiago de Chile solamente como ejemplo para demostrarles cómo se manifiesta en el espacio en el espacio urbano este asunto de la pobreza y el ingreso en esta gráfica simplemente vemos cómo se modificó la matriz laboral en unas ciudades o en las ciudades como Santiago de Chile como sectores como los servicios comunitarios y sociales que crecen cada vez más ¿cierto? los sectores industriales digamos que son los sectores que originalmente y que tradicionalmente son los que proveen empleo también son digamos actividades que se van retrayendo en el tiempo y vemos como otros sectores como es el sector financiero como es el sector del comercio como son los servicios digamos terciarios son los que hoy digamos dominan la economía urbana esto digamos solamente como para darle un contexto digamos de donde proviene esta crisis ¿no? en la parte 2 de esta presentación tiene que ver con los efectos de la crisis del empleo urbano y en esto tengo que remitirme a una cita de Carlos Marx en la que está por aquí arriba si me ayudan a leerla dice así dice por lo tanto la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción minando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza ¿cuáles son esas? la tierra y el hombre y si uno lleva esta reflexión de Marx a la ciudad a la crisis urbana uno de verdad encuentra una conexión entre que efectivamente esta crisis del empleo urbano sacrificó fundamentalmente las condiciones de vida de los ciudadanos y las condiciones materiales y ambientales de los territorios aquí tenemos una foto digamos también para tener alguna representación de cómo están fragmentadas nuestras ciudades esto es en Río donde San Pablo las famosas favelas de Morumbí y vamos a darle un rápido análisis a esto de qué significa la crisis del empleo y su relación con los territorios luego vamos a ver cuáles son las relaciones con el ser humano con el ciudadano entonces tenemos varios elementos yo no me voy a detener mucho porque realmente estamos un poco mal de tiempo pero básicamente la relación de la crisis del empleo urbano con los territorios tiene que ver con esto de lo que llamamos a los vecindarios vistos como contextos ecológicos que medianizan el acceso de las personas a las fuentes de empleo ¿qué quiere decir esto? que en la medida en que usted vive en uno o en otro sector su posibilidad sus esperanzas de conseguir un empleo disminuyen o crecen dependiendo del vecindario donde viven cuando uno hace entrevistas en Buenos Aires por ejemplo los villeros los habitantes de las villas miseria ellos manifiestan que a la hora de buscar un empleo tienen que pedir una dirección prestada cuando llenan las formas las hojas de vida de los empleadores si el empleador encuentra en la forma villa no se que villa rosario villa margarita villa por eso se llaman villas miseria porque todos empiezan por villa esas villas les quitan los empleos esas villas le dicen al empleador este sujeto es peligroso no lo podemos contratar vamos a continuar porque ya el tiempo se nos agota entonces hay una serie digamos de características que alejan a los pobladores de las condiciones de empleo en la medida de cuáles son los territorios que habitan y por otro lado digamos es el ciudadano la otra digamos fuente original de toda riqueza el hombre y la mujer aquí una foto digamos de una vendedora informal de Lima también tiene que ver con eso y fundamentalmente lo que tenemos a nivel de los ciudadanos es una extremada polarización laboral una polarización laboral que por un lado digamos un mercado urbano que exige digamos una mano de obra de muy alta calificación para unos muy buenos sueldos pero para un grupo muy pequeñito y un grupo de actividades propias de la economía informal digamos en particular el comercio ambulante o callejero y digamos algunas digamos experiencias de la ciudad que derivan en la economía del delito el tráfico de las drogas las mercancías de procedencia ilícita digamos esta polarización laboral digamos de alguna manera lo que marca es la trayectoria histórica de estos pobres esta última frase de lo que nos habla es de la necesidad digamos o de la imposibilidad de que los hijos de estos vendedores informales digamos de estos hijos de la economía informal estén condenados a continuar digamos esos procesos de polarización esos procesos de polarización esta me la voy a saltar porque ya tengo un minuto y quiero llegar rápidamente a la conclusión porque creo que es digamos un poco el aporte más significativo que podemos traer a esta mesa y es esto como manera de conclusión cuál es la verdad de la crisis de la ciudad latinoamericana y esto proviene de un estudio que hicimos en el nororiente de Quito en una comuna digamos bastante pobre y les quiero mostrar un testimonio chiquito de una mujer que me regaló su tiempo y respondió a unas preguntas y creo que se trata de esto creo que el neoliberalismo en América Latina inauguró un nuevo tipo de pobreza un nuevo tipo de marginalidad que la denominamos la ciudad del no futuro o sea al sacrificar digamos las condiciones del empleo de las grandes mayorías lo que hace el neoliberalismo urbano es construir digamos unas condiciones imposibles de mirar el mañana cuando yo les vine a hacer a mis hijas y mis hijos cuando le veo que salen de mí esa es mi mayor alegría y por eso voy a seguir trabajar trabajar para mis hijos y en lo que sea para que puedan salir adelante yo le pregunto a Miriam ¿y cómo ves el futuro? y ella me responde no el futuro no no quiero pensar en eso yo solo pienso en trabajar para ellas yo le pregunto ¿cómo los ves a ellas cuando grandes a los hijos? y ella me responde yo quiero verles señoritas que terminen el colegio que sean unas profesionales en la vida y yo les voy a ayudar les voy a apoyar en lo que quieren seguir voy a trabajar en lo que sea para garantizar que salgan adelante la una dice que quiere ser mujer policía la otra secretaria Mariuxi dice que quiere su gabinete de belleza Anthony dice que quiere ser capitana y me dice su amor y yo yo quiero seguir trabajando para ellos trabajar y trabajar y para lograr esto es necesario seguir viviendo en la ciudad en Quito ella dice no si encontrar una oportunidad en otro lado un buen trabajo con un buen sueldo yo si me fuera mientras haya trabajo donde haya yo me fuera y yo le vuelvo a preguntar ¿y tu futuro Miriam? y ella me responde nuevamente no mi futuro no mi futuro no el tiempo de edad que va a pasar con mi vida pero mi futuro no y yo creo que esto digamos es el corazón de nuestra casa es que nos nos prohibieron soñar es que nos prohibieron pensar en otra ciudad es que nos prohibieron pensar digamos en un futuro digamos donde todos y todas quepan así que nada muchas gracias aplausos aplausos